INVAP está instalado, digamos, a nivel nacional y también como consecuencia de los resultados a nivel internacional. El tema del lanzamiento del satélite SAC-D este año, el 10 de junio, exitoso, un proyecto con la NASA, eso fue muy importante y marca el nivel de la tecnología espacial argentina, tanto de INVAP como de la CONAE. Y a nivel nacional todos los proyectos que se están encarando, tanto satelitales como todo el plan de radarización, como la televisión digital, es decir, hay toda una confianza del Estado Nacional a la materia gris nacional, se podría decir, confiando proyectos que antes era impensable, pensar que en la Argentina se iba a apostar a hacer radares con tecnología nacional, con desarrollos propios, fabricarlos acá y esto que de alguna manera también todos estos proyectos permiten marcar un nivel competitivo que después nos permite exportar. Esto genera, por supuesto, genera no solo trabajo en la gente que se incorpora a INVAP, los ingenieros o científicos que se incorporan a INVAP, que desde ya el crecimiento provoca eso, sino también en las empresas que están alrededor de INVAP o institutos de investigación. INVAP es un poco así la punta del iceberg, digamos, es la parte visible de estos proyectos. En general, estos proyectos nuestros tienen una vida de 4 o 5 años de ejecución y después duran 30, 40 años y son motivo de las relaciones bilaterales con cada uno de esos países, son motivos de estar en la agenda presentes y son motivos que también generan en esos países una visión de que la Argentina no solo es productora de bienes primarios, sino que también tiene ciertas áreas tecnológicas puntuales en las cuales ha desarrollado capacidades competitivas a nivel internacional. Esto favorece también otros industriales argentinos que llevan otros productos, por ahí menos sofisticados que lo espacial o que lo nuclear, y que le facilita la entrada porque en la percepción del potencial cliente en esos países está la idea de que la Argentina no solo es productora de bienes primarios, sino que también ha hecho otras cosas. Estamos pasando por un momento muy especial en el cual la ciencia y la tecnología en el país están ocupando un lugar que debió haber ocupado siempre y que, digamos, lamentablemente en las últimas décadas había sido totalmente apartado de ese lugar. Y yo creo que eso se ve en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la mejora en los salarios, la mejora en inversión en equipamiento, en la repatriación de los científicos. Así que hay todo un conjunto de medidas que hace que hoy uno pueda, si yo tuviera que aconsejar al hijo, a mis hijos o al hijo de amigos, a jóvenes que tienen una vocación cuantitativa hacia las ciencias duras, hacia la ingeniería y todo, uno confiadamente diga hacelo porque vas a tener trabajo en la Argentina.